Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la doceava transmisión, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, literatura, comida y otras vagatelas. Si repistea conmigo, tráete una cheve, un trago, una botanita, a ver qué pasa. Y pues sí, ya vamos en el podcast número 12. ¡Ey! Así como se escucha, en medio de este encierro extraño. Y te pido, por favor, que dejes de barrer, dejes de lavar trastes, ya no hagas ejercicio, ya no escribas nada, ya no leas, acércate para acá, ándale. Es sábado, pero como tú sabes, para cuestiones del podcast, pues ya es martes y está haciendo un chingo de calor. Está haciendo mucho calor ahora, ¿eh? Y por tal motivo, hoy me estoy tomando un cóctel muy interesante que aprendí un mixólogo llamado Simone Caporale. Menciono el nombre del mixólogo porque no encuentro en internet el nombre del trago. Lo pueden localizar en YouTube como Simone Caporale Masterclass at City Space Bar. Échenle un ojo si pueden, está muy rico este trago. Y va así. Una parte de ron blanco, una parte de cinzano blanco, una parte de jarabe, algunas cuantas gotas de angostura. Se agita todo y luego ya se vierte en refresco o soda de jamaica. Yo creo que es lo más difícil de este trago porque, bueno, pues tú tienes que hacer prácticamente el refresco o la soda de jamaica con un concentrado de jamaica, como si fueras a hacer agua de jamaica, ¿verdad? Y luego, en vez de ponerle agua natural, pues le pones agua mineral y listo. Es muy rico el trago, ¿eh? Todos los sabores del trago están bien balanceaditos. De pronto te llega el sabor del cinzano blanco, luego te llega el sabor del ron blanco, de pronto también sientes la angostura por ahí y luego todo amarrado con la jamaica. Vale la pena, ¿eh? Vale mucho la pena. Es un trago para un día de calor como hoy. Vale la pena de verdad. La semana pasada hablé de La Calle de las Sirenas de Cabá y así como esa canción me gusta, sí, me gusta un chingo, la verdad, me gusta mucho, de verdad, hay otra canción que me encanta quizá igual o más que La Calle de las Sirenas y es una canción de un grupo que se llama OV7. La canción se llama Te Quiero Tanto, ¿sí? Y empieza así. Sí, tal vez, pudieras entender, ¿sí? El pudieras entender es importante porque es como arrancar el carro, ¿no? Pudieras entender. Arranca el carrito y ya empieza la canción con un riff de guitarra hueca bastante interesante y melosote y pegajoso. La canción avanza y dice Te Quiero Tanto, 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 Tanto y cada día un poco más. Así dice Te Quiero Tanto, Tanto, Tanto que ya no puedo más. Así dice. Y yo me pregunto, ya no puede más, ¿qué? Ya no puede más, ¿qué? Y ya no puedo más. Dice así. Inche canción chiflada, ¿no? Y luego la canción dice que no hay otra mujer mejor para mí. Esto significa que el vato anduvo de cabrón y cuando pues ya vio que na-na hay con las demás, ¿verdad? Pero sí, que agarró chichi por allá, nalvió por acá, pues ya se dio cuenta que era mejor quedarse con la primera, ¿no? Comparó el cabrón y entonces dijo No, pues no. No hay otra mujer mejor que tú para mí. Eso dice, ¿verdad? Y luego viene otra vez Ya no puedo más. Esta frase es muy importante. Sabemos porque sabemos lo que significa, pero la verdad que sabemos. Oye, ya no puedo más, pues tómate un Alcacercer. No, no, es que te quiero un chingo, así mucho tote, y ya no puedo más. Y entonces para que te entienda, quiñas un ojo, ¿sí? Y entonces la chava debe de entender que te la quieres dejar Cayetanos, ¿verdad? O no, o qué significa ya no puedo más. Esta frase es muy importante porque ya Camilo VI, sí, Camilo VI en 1968 en una canción, dice lo mismo, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y ya no puedo más. Así dice, porque según la canción, el vato quiere más que un amigo y ya no puede más. Ahora, es muy interesante todo este asunto, porque así como de ambiguo es Ya no puedo más, en la canción de OV7 tenemos a los maestros Pitbull, Daddy Yankee y Natty Natacha. Exactamente, estos tres chavos, maestros de la música, tienen la respuesta a la canción de OV7, así como lo escuchas. Porque después de decir, ya no puedo más, Natty Natacha le puede responder al vato así, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mmm, así dice mmm. En esta canción el mmm claramente hace la función del ya no puedo más, ambos son ambiguos y sin embargo recíprocos. ¿A poco no? ¿A poco no? Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más. Y dices, no, tú nada más me quieres para mmm. OV7 surge allá por el 2000 y ahora, casi 20 años después, siguen cantando esta canción. Y al igual que Cabá, pues ya están rucos, ya están rufles pues. Y no me lo creo que a mi edad pueda andar por la calle yo diciéndole a alguien, te quiero y ya no puedo más. Y que la chava, nada más por escuchar esto, se me encuere ahí mismo. Así como que ya te entendí. O eso es lo que entiendo yo o que entiendes tú. ¿Eh? ¿Qué se entiende con esta frase? Quizás si fuera más directo, pues ya a esta edad, que va a perder uno, ¿no? Aparte Daddy Yankee dice, tú eres mi mamita, rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. Entonces, regresando a la canción de Daddy Yankee, puedo completar con la frase de OV7 la canción y quedaría más chingona, creo yo. Porque puede decir el maestro Daddy Yankee, tú eres mi mamita, rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. Y ya no puedo más. ¡Tarán! ¿A poco no? Esto me lleva a la decadencia total del lenguaje. Unos entenderán, otros no. Porque yo tenía como 22 años cuando yo escuché. Pues yo me bajé al pozolazo. Me tardé un momento en entender lo que me quería decir mi amigo. Él se bajó al pozole. Y dije, ¡ay! Ya sé qué significa bajarse al pozole. ¿Qué tantas cosas decimos para no decir lo que tenemos que decir? Ahí está el asunto. Si yo te digo, déjate beso a la chilindrina, sabemos a lo que nos referimos, pero no queremos saberlo realmente. Déjate saludo a la bruja del 71. Significa que... A mí me gusta, déjate saludo a la chilindrina, o déjate saludo a la bruja del 71. A poco no son chidos. Tienen ese doble sentido que todas las cosas mexicanas deben de tener para decir lo que no quieres decir. Es como cuando se cambia el orden de las sílabas de las palabras para decirlas al revés. Ejemplo. En vez de decir gorda, dices dagor. No, pues es que esta dagor me hizo tal cosa. Y así te ahorras la pena de decir lo que quieres decir. Ya no puedo más. Me bajé al pozolazo. Significa lo mismo. Ahora, si ya te pones a pensar, bajarte al pozole no es lo correcto. Es mejor decir bajarte al menudo. Como que tiene más sentido lingüístico. ¿No lo crees? Porque el pozole tiene ciertas características. Tiene al menos, al menos tiene dos consistencias. Pero cuando tú te bajas al pozole, existe realmente una sola consistencia. Que más o menos, que más o menos es la del menudo. Sí o no. Sí o no. Ya no puedo más. Y bajarse al pozole son lo mismo. Aunque la última debería de saberse distinta. Cómo bajarse al menudo. Salud por eso. ¿Cómo vas tú? Yo voy bien. El trago que inventó Simone Caporale es una belleza. Échate un traguito de esos, por favor. Creo que vale la pena, ¿eh? Échate un traguito de esos, por favor. Pero antes de cambiar de tema, les tengo varias frases que yo he escuchado que tienen que ver con lo mismo, ¿eh? Que es algo así como Le toqué el chubaca. Le agarré el citripió. Le descompuse el artuditu. Se me mojó el rápido y furioso. Le puse los camarones en la camioneta. O el ya famoso, le deshojé el elote en la olla. ¿Eh? Entonces, saludcita. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cuéntame, cuéntame. Por cierto, ¿sabías que la palabra chocho proviene del quechua? Así es. Proviene de chuchu, una planta leguminosa, similar al altramús, una leguminosa salada que proviene del vocablo latino sal, o soso. ¿Tons? Pues como que si te tomas unos chochos para dormir, bajarte al pozole significa ¿qué con el chocho? Saludcita, saludcita, y seguimos, por supuesto, por acá. La balada de los arcos dorados se publicó allá por el 2014, si mal no recuerdo. Es una novela que tarda en escribir alrededor de dos años. La balada de los arcos dorados sucede en Ciudad Juárez, y de alguna manera es una historia más de Batman, como si Batman estuviera constituido por dos personajes a la vez. Luis Curiaqui, el periodista, un joven de 25 años con una crisis de adicción cabrona a la cocaína, y Julio Pastrana, un judicial cincuentón de muy pocas palabras, al cual le dicen el chaneque por ser de Veracruz. Siempre es de noche en la novela, excepto cuando Luis Curiaqui va a visitar a su mamá. Sin embargo, la novela es nocturna completamente. Cuando escribí el principio, estaba escuchando una canción que se llama Lump Sum L-U-M-P-S-U-M de un grupo gringo que se llama Boniver. El principio es prácticamente la descripción del inicio de una película donde una voz en off narra los eventos que están sucediendo en ese mismo instante. Y así va. Así comienza la película. En primer plano aparece una fotografía donde mi padre mira hacia la cámara. Luego es la foto de mi madre en el jardín de nuestra primera casa en Ifonavit. Un jardín como un pequeño parche verde y polvoso con un manzano torcido al centro. Pronto le sigue mi hermana de dos años huyendo de la lluvia tratando de alcanzar el saguán. Al norte están los amplios cielos de Texas. Para mí, el sur es un sueño diluido en bostezos cuyo nombre solo aparecía en la televisión los domingos cuando veía el programa de Chabelo. Lentamente surge mi mejor amigo en pantalones cortos jugando a ser Superman. Con los brazos extendidos y los puños cerrados cortando el aire. Así llega el título de la película en letras grandes y un fondo negro que por segundos oculta lo que sucede. Como si el espectador entrara en un túnel porque, a fin de cuentas, para ver una película hay que llegar al otro lado de lo que sea que tengas que llegar de la vida misma si se quiere. Cuando el título se desvanece, cuando llegamos al final del túnel, está el sonido crudo de los autos, el rugido de los motores, el claxon histérico de una camioneta en la distancia, una sirena abriéndose paso. Comienza la toma aérea de la ciudad en medio del desierto oscuro, donde las luces son como miles de ojos de liebres cargados de luz. Alguien me ha puesto una pistola en la nuca, alguien me dice que voy a morir y así tiene que ser, que me lo merezco, que si no sabía que en el diario donde trabajo tienen oídos, así lo dijo, pendejo, que no sabes que en el diario tenemos oídos. En ese momento mi vida es una película y los héroes no aparecen, solo hay gente que camina por las calles destruidas del centro, evadiendo los rincones más oscuros, mujeres que hablan por teléfono sin percatarse de lo que pasa, gatos dormidos en terrazas y perros a punto de ladrar. Cuando siento el cañón de la pistola en la piel, pienso en todo lo que no he hecho en la vida, en cómo nunca he estado en Cihuatanejo, por ejemplo, o cómo nunca me he lanzado en paracaídas. Pienso en Rebeca, en las uñas de Rebeca, sus muñecas y torso, en Rosana y su voz y piernas. Por un momento, en un solo parpadeo largo, del cual creo que no volveré a abrir los ojos, pienso en mi abuelo, deseo un pase, cuidándome de la coca tanto tiempo para morir aquí arrodillado. Sin duda, por más que hagas cambios en tu vida, de una manera u otra, todo lo que has hecho se paga, como si una gitana te hubiera echado una maldición. Mi abuelo murió dos años antes de que yo naciera en San Luis Potosí. Lo único que tengo de él es el recuerdo de una fotografía sobre el umbral de la puerta de la sala de mi abuela. Luego ella murió y vendieron la casa. Y mientras siento la muerte, por tercera vez en mi vida, pienso en el bigote mal recortado de mi abuelo. La cocaína es mi criptonita, pero se debe ser un hombre de acero para no tener miedo a una bala que te partirá en dos la cabeza. Lo había visto ya tantas veces en estos últimos días. En una de mis primeras entrevistas, cuando comencé a trabajar en el diario, le pregunté a un joven de 25 años por qué había asesinado a sus padres y a su hermana pequeña. Me dijo que ya no lo tomaban en cuenta y que ahora por las noches veía a la niña muerta en la esquina del catre. Después miró al suelo y me preguntó si yo vi a los muertos. Le dije que no. Él se encogió de hombros y me pidió un cigarro que de inmediato le negué. Tenía la nariz rota y un bigote de sangre seca porque los custodios lo golpearon durante la noche como una forma de bienvenida. Ahora estoy aquí y un tipo me dice que me creo mejor de lo que soy y vuelvo a sentir el cañón una, dos veces y la gente pasa y los autos rugen. Me llamo Luis y un tipo presiona su pistola contra mi nuca. Y ahí le dejo. Está publicada por Almadía y todavía por internet la pueden encontrar y en algunas librerías como Gandhi o El Péndulo. Ya se acabó mi primer traguito. Me recargo y seguimos. Este traguito si me gusta mucho y se lo recomiendo sobre todo porque es muy fresco y de alguna manera pienso en un agua fresca. No es un agua fresca tal cual ¿verdad? Por supuesto. Pero si los elementos son muy interesantes. la jamaica funciona de maravilla y sí refresca. Refresca bastante diría yo. Salud cita. Marco Antonio Campos es cronista, ensayista, narrador, poeta y traductor. Nació el 23 de febrero de 1949. Eso significa que tiene 71 años de edad. Lo conocí en Ciudad Juárez el mismo día que conocí a Lechón Acero en una plática que tuvieron con nosotros los integrantes del taller de limba en aquel tiempo. La poesía de Marco Antonio Campos me ayudó mucho a tratar de entender lo que yo quería escribir a mis veintitantos años. Y aún ahora el siguiente poema me sigue cautivando y quisiera compartirlo con ustedes. Se llama Arles 1996 Miscoac 1966. Tiene un epígrafe de Peter Dubai El estado más puro de nuestra vida es el adiós. Ahora el mistral en su furia agarra todo, lleva todo, arrebata todo, follajes, olas, olores, el color de las faldas de las mujeres, las miradas desde las ventanas, el amarillo quemado de las casas. Miro desde el muelle el puente de un extremo a otro, de un barrio a otro, a una ciudad que se desvanece, a una soledad que crece, que no ha dejado de crecer. Teníamos 17 años y el patio de la escuela era inclinado y grande y no necesitábamos decir ayer porque mañana ilusionaba todo. ¿Qué ayer puede tener si a los 17 años? Pienso, mientras el rodano se aleja bajo el puente y las golondrinas se ponen de amarillo para medir el trigo y llamean de azul para anidar el cielo. ¿Y qué pájaro sabe decir adiós como las golondrinas? ¿Qué pájaro mide 30 años en un adiós sin fechas? Entre ella y las golondrinas quedaba el verano a la distancia. El mistral se contrapone a las ventanas, las miradas huyen y yo lo oigo y hay algo en él, algo, algo en el viento poderoso, la fuerza, la fiereza, el combate que yo hubiera querido comparar a mi vida mientras el viento golpea los plátanos, la fachada del cine y golpea de nuevo la fachada de la capilla golpea. Hubiera sido, hubiera sido sin duda, pero hoy solo oigo el mistral sobre el follaje, la rabia del mistral tremendo en pandemonium y el puente se ahuyenta, la ciudad se borra, antes, claro, de esos 17 años, cuando yo decía en el patio eres la reina y ella me decía no sé, tal vez. y como siempre digo, aquí le dejo y si tienes chance de echarle un ojo a la obra de Marco Antonio Campos, pues adelante, si ya la conoces, salud por eso. Y pues sí, acabo de ver Aliens otra vez, en este encierro no tengo más que ver películas y leer y entre lo que he visto, pues es Aliens otra vez. Y yo pienso que Aliens es muy chingona, la verdad. Aliens es la segunda entrada de la saga dirigida por James Cameron, por si no lo recuerdas, ¿verdad? Y esto me pone a pensar en lo siguiente, mientras las guerras de las galaxias con todos esos problemas, más o menos se mantuvo en el canon, Alien, pues no, al contrario. En Prometeo y Covenant quisieron contar la historia antes del monstruo que nos aterró a inicios de los 80, pero aún así, ¿por qué muchos están descontentos con ambas sagas? Hablando de Alien y las guerras de las galaxias, por supuesto. Y lo he visto de esta manera. En Prometeo, parte de uno de la precuela de Alien, casi al final decidieron estrellar la nave contra la nave de los ingenieros. Y yo me pregunto ¿por qué? Así como que, oye, estrellate contra los monstruos, tómate un caldito primero, cabrón. O sea, ¿por qué me voy a tener que ir a estrellar? No dan los elementos suficientes para que esto suceda. Y luego también, ¿por qué un científico, siendo científico, ahí anda tratando de tocar a un alienígena así, con la mano? ¿Por qué? Entonces llega Covenant y convenientemente el único que se muere en las primeras escenas es el capitán de la nave, el chingón, el que va a salvar a todos, se muere antes de tiempo. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué bajan a un planeta sin ningún tipo de protección? ¿Por qué nada más dos tipos se infectan si las esporas están en el airecito? Todo pareciera que es un preámbulo a Alien, siendo esta una pregunta retórica y chingona, genial, llena de misterio, enigmática. Alien en sí mismo es la pregunta, pues. En Alien todos son chingones, pero en las precuelas Covenant y Prometeo todos son unos pendejos. O sea, ¿por qué hizo eso Ridley Scott? Siendo Alien la película chingona, dijo, ¿voy a hacer películas mediocres para llegar a la película chingona? Yo sé que hay gente que la va a defender, lo sé, lo sé, pero en el pastel, o sea, no, no me lo trago. Lo mismo pasa con la última trilogía de las Guerras de las Galaxias, recibida con mala crítica, pero por razones contrarias a las de Alien. Mientras que en Alien quiso ser todo distinto, como ya lo expliqué, alejarse del canon en las Guerras de las Galaxias, pues todo es para los fans de Hueso Colorado. En la 9 salen todos, hasta el Profesor Memelovsky sale ahí. ¿Te acuerdas del Profesor Memelovsky? ¿Sabes quién es el Profesor Memelovsky? Todos salen, todos salen, nada más falte yo ahí. Así como solo en las películas de Alien, de la 1 a la 4, ¿eh? haya sido por sangre, en las Guerras de las Galaxias siempre hay espadas de luz. siempre, desde la 1 hasta la 9 hay espadas de luz, a diferencia de Alien, pues, que nada más de la 1 a la 4 tenemos ácido por sangre. Es más, en las Guerras de las Galaxias la película que se lee en la introducción de las 7, 8 y 9 se me hace más interesante de lo que estoy viendo en pantalla. Me cae de madres. Así que tenemos dos situaciones aquí. Alien y las Guerras de las Galaxias fallan, pero fallan por distintas razones. Mientras una quiere ser siempre lo mismo, la otra quiere reinventarse y no le funciona. Y pues bueno, no puedo más. Y así se acaba mi segundo traguito. No sé qué pienses tú. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahí te lo dejo a tu consideración. Y así llegamos al final de esta transmisión. Espero que te haya sido leve y con trago en mano te invito a ciberpiciar conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme y si me escuchas por YouTube dale like y suscríbete. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!